¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Shh! ¡Shh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Abril! ¡Di hola! ¡Hola! ¡Miren cómo juego con mi boina! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Los juguetes no me interesan. Yo quiero mi boina. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Di adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Adiós! ¡Adiós!